Me ha aparecido un sub a salvaje A tu puta casa Bueno, perdón, me quería ser el pro Estoy acá en el monumento a Güemes Ahí se ve... bueno, como ven está todo el mundo ¿Quién? ¡Hola! Bueno, ahí están los subs de Aldo Como que es verdad que la gente está como medio enferma Por esto, pero es una enfermedad sana, o sea Yo venía caminando y es como que todos estaban como Pokémon Go es la famosa aplicación Que te exorciza y te hace perder el alma para siempre Ayer salió en Argentina Y bueno, ayer también salió en Salta Que Salta también es parte de Argentina Puto pelo, viento, lo que sea Es que ya atrapado a un Pokémon de zurda es como decir Casi, casi Un Pokémon, ¿qué clase de Pokémon es este? Perdón, señor maestro Pokémon Uh, para, para, para ¿Qué? Me atrapa a tu vieja Ah, mentira Ya está, puede Bueno, estos son los yuyos de Salta Donde la gente hace cosas chachas Bueno, sigamos Señora, ¿no viste un pisi por allá? ¿Un pisi? No Bueno Ya estamos en la tercera Ya llegamos a la cuarta Llegamos a la cuarta y ya está Me cansé Disculpen, ¿no vieron un pisi por ahí abajo? ¿Un qué? ¿Un pisi? Sí No No Ah, bueno, gracias Ah, bueno ¡Pisi! ¡Pisi! Ahora, bro Tiene un Pokémon justo encima ¿Dónde? 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 Ah, ¿dónde? ¿Cómo que vuelve a intentarlo más tarde? Nintendo, ¿cómo que vuelve? Hijo de puta Vengo hasta acá por esto ¿Qué tal es lejos? Hijo de puta Pará, pará 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 ¿Y de ahí? Estamos yendo a un parque que está por allá Que está lleno de Pokémon Y encontré a Ash Ash Morochus Keptus Acabamos de llegar acá al parque Donde está lleno de Poképarades Y es esto Bueno, para que enfoque Y bueno, acá hay muchos Muchos Poképaradas Muchos Pokéaldos Así que vamos a encontrar algo ¡Vamos, optimismo! ¡Va! ¿Cómo me di a Pokémon con el chico? A mí de chico Me decían Chicoritar Acá hay una super parada Con cebos Y por lo visto Allá hay muchos Pokéjugadores Así que vamos a preguntarle Si acá es la parada ¿Acá está el cebo de Pokémon? Nada más ¿Qué pasó? No 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 Los dos elegidos ¿Dónde te lo agarraste vos? Allá en la cancha de gimnasio Ahí estuve como pelotudo dando vueltas Sí, te moviste ahora a la vuelta ¿Qué teníamos? Tenían un Pikachu Mentira En serio, tenían dos Pikachu Sí Estuve a punto de robar el celo ¿Voy a dar el recorrido de toda la fuente o no? Eh, sí la fuente Y te salieron Vamos para el puente A la noche te salen muchos drowdy Pero hay que tener cuidado a la noche también, ¿no? Pero te pares con un equipo rocket ahora ¡Pagicado! Mi mano se pudre Se me derritió Pokémon tengo que atraparlo Tricio Ahora estoy por comprar un Poké refresco en este Poké negocio Porque Poké quiero ¡Poké quiero! Como siempre la desgracia me persigue Y me queda 12% de batería La puta madre Estamos acá en la Plaza 9 No se ve nada, mucho sol Supuestamente acá es el reino de los Pokémones de Salta Así que bueno, vamos a ver qué encontramos acá Pará, pues no me agarra nada No tengo internet No tengo batería Escuchá, escuchá Están hablando de Poképaradas ¿Me llaman a mí? Bueno, voy Paco, contame ¿Estás jugando al Pokémon GO? Punto estoy jugando acá Ahí está Bueno, estabas haciendo también un Pokémon ¿Un video de cómo se juega? ¿Un tutorial? ¿Puedes hacer? No sé qué hizo Pero tiene más Sí, yo lo que digo que estamos enfermos Pero enfermos bien Por ejemplo, yo me hablé con la gente Y la gente re bien Hablamos ¿Algo? ¿Ah? Bueno, saludos para siempre tarde Y vamos a ver los Pokémones ¿Cuántos tienen? 20 ¿También? ¿Tienen Pikachu o no? No Estamos en eso La gente, la vida ¿Usted está jugando a Pokémon? No Ah Bueno, para allá me quedé sin batería Bueno, el celular obviamente se me quedó sin batería Y se hizo de noche Y bueno, ahora estamos en búsqueda de casa Y ahora estamos en la búsqueda de Pokémones fantasmales Estamos acá en la Chevroleta del Misterio ¡Quema el que toda la carretera quema! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¡Pero me cago en mi muerto! Estamos acá en el Cerro San Bernardo buscando Pokémon Vamos a ver, vamos a ver con qué nos encontramos Este es un lugar que está como a 1500 metros de altura de Salta Y es de noche Ahí es de noche Así que bueno, vamos a ver qué encontramos Fuera de joda Estoy muy orgulloso de tener estos amigos Así con el mismo retrasito idiota que yo ¡Vamos Pokéentrenadores! Nivel 7 Bien, bien, bien Pokémon Bien Un pequeño dato Este cerro La gente viene acá a garchar Que ya encontramos dos que están en proceso de eso Entonces como que Señor, ¿se puede correr? Que ahí abajo está mi Pikachu Investigo, investigo Con Martu Muy feliz Espero que no me violen ¿Dónde mierda ya estoy? ¡Para, boludo! Me voy a caer a la estratosfera Sí, para Fuera, hay muchas parejas Como intentando garchar Y eso me tiene con medio nervioso Esta seguramente va a ser la miniatura del video Porque sí Y no es editada Y no es uno fake 100% real ¡Oh! ¡Me cago en todo! Ahí está Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Para ¡Mira! ¡No! Ahí está Ahí está Ahí está Por favor, por favor Por favor, por favor Ella es la segunda vez que se me escapa ¡Sí! ¡Bitch Dale! ¡Bitch Dale! ¡Bitch Dale! ¡Bitch Dale! ¡Bitch Dale! ¡Bitch Dale! Volvimos al parque San Martín Y ya es de noche Y hay Pokémones muy buenos O sea, estoy agarrando Pokémones de la puta madre Así que bueno, vamos a ver de Atrapar muchos Pokémones Y no ser violados ¿Están atrapados Pokémones? ¿Qué nivel son? Sí, sí, sí Sí, por ahí también Sí, por ahí también Sí, por ahí también Hoy dos veces Ahí te vas a encargar siempre Acabamos de poner dos cebos Y se llenaron de autos Bueno, por allá también hay gente buscando Pokémones Y todos los enfermitos de acá Bueno, allá trajimos minas Así que por primera vez ¡Martú! Atrajiste minas con tu cebo ¡Tu cebo! Paco dice que tengas cuidado en el parque San Martín Que andan violando a chicos Decirle si capaz que me confunda con un travieso por el pelo Ya moriste para mí Las prioridades del señor Emma Paro en la calle como si nada Como si nada Son las dos y media Estamos acá en la plaza Y hay gente jugando Pokémon GO Estamos enfermos Estamos enfermos ¿Están atrapando Pokémones? Sí ¿Están jugando al Pokémon GO? Bien ¿Están jugando al Pokémon GO? Los quiero Estoy para hacer una pelea de Pokémon Vamos a ver qué pasa Pokémon tengo que pelear Demole, 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 demole Dale, dale, dale Me están dando, me están dando Me fui con la poca dignidad que me queda Emma ¿Ustedes pusieron el cebo? No ¿Quién lo puso? Yo creo Los voy a abrazar ¿Ustedes pusieron el incienso? No ¿Quién lo puso? No sé No sé, disfrutalo ¿Urtubey? Estoy ahora en la plaza de la legislatura Ahí atrás y la verdad sigue habiendo gente de Pokémon O sea, la puta madre Estamos jodidamente enfermos O sea, lo repito una vez y mil veces Es como que es una enfermedad Esto es una enfermedad Están todos locos Todos locos Estamos en la Universidad Católica de Salta Queríamos entrar así re encubierto Pero no, no se puede Porque hay seguridad No, módulo las pelotas Nivel nueve ¡Pamí! Bien 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 Son las 1 y 10 de la mañana Y estamos en Castañares O Belgrano O Barrio Milagro No sé dónde Nos metimos Bueno, no sé No sé qué hacemos acá Para, para Nos quedamos Para Martín Un momento Para Ratata Nos quedamos encerrados Literal Bien Y Martín pensando en Ratata La puta madre ¿No? No, no se puede salir No, estamos encerrados Derecho, derecho Mandales, derecho Ash ¿Dónde estás? Ya nos metimos en cualquier lugar Bikachu Bikamika ¿Cómo va? Bikamika Ah, no Nos está siguiendo Nos está siguiendo Bueno Bueno, no es por ponernos locos Pero nos está siguiendo un auto Nos está siguiendo un auto De hace ¿Cuántas cuadras? Ya, desde que nos atrapa acá No, no ¿Y a dónde estamos ahora? Cuidado ¿Ahora? No, no sé Sigue por ahí No, ya nos metimos en cualquiera Cuidado Nos está siguiendo Cuidado Apurá, apurá No, no, no No, no No, no, no No, no, no Y así pone guiñe A ver A ver A ver Seguí, seguí, seguí No, no, no No, no Ve por aquí guiñe Seguí derecho Encena Andar siguiendo ¿Están jugando a Pokémon? ¡Vamos! ¿No les parece un poco tarde? Estuve A ver Son las 1 y 34 Ya tengo 130 Pokémones Igual son todos una mierda Hay más entrenadores Pokémones ahí Como pueden ver Esos pusieron el cebo Y son los que nos están dando de comer en este momento Son las 1 y media Y la gente está así, o sea Así que bueno Ya voy terminando esto Estoy hecho pija Si les gustó este video Denle manita arriba Denle like Hacía después una parte 2 Yendo a otros lugares Quizá un poco más lejos Quizá un poco más tenebrosos ¿No es la vergüenza Que todo te escuche? Si les gustó este video Compártanlo Que me ayudaría muchísimo Y bueno Salí Dejen de hincharme las pelotas Ya Me voy despidiendo Y nos vemos hasta la próxima Chau, chau, chau